Venimos a invitarlos a un curso de educación médica continua que se llama práctica médica segura. Esto con el apoyo de médica legal y con el apoyo del Issste y del sindicato del Issste. La idea es que el personal médico y paramédico conozcamos más de leyes, de normas, de reglamentos y finalmente tener una práctica médica segura para otorgar una mejor calidad de atención a los derechos habientes y satisfacción en la atención que damos.